Después de nada más tres días de incubación, podemos ver que nuestras macetitas ya están blancas. Esto es excelente porque se mantuvo la humedad, la temperatura. Y miren nada más cómo se ve este micelio. Uy, se ve hermoso. Uy, Dios mío, solo han pasado tres días. Y bueno, primero este micelio floji vamos a hacerlo un poquito así, porque necesitamos que se separe, ¿verdad? Para que se separe. Ay, qué precioso. Es que el micelio así queremos que quede. Pero aún no termina el proceso, así que nos vemos en el siguiente video.